Hola, ¿qué tal? Cuba se ha convertido en uno de los lugares favoritos para filmar videos musicales. Hasta Enrique Iglesias sucumbió ante la belleza de la isla. Les presento a Alejandro Pérez, el director favorito del cantante. Son imágenes inéditas de la filmación del video musical de la canción Súbeme la Radio de Enrique Iglesias. Día 1, día 1, día 1 en La Habana, con mi amigo, con mi hermano de Semer. Estamos aquí grabando Súbeme la Radio. Dí, dése, dí, díganlo. Es una tremenda experiencia, cabrero. Aquí en mi ciudadano de aquí yo nací un secreto. A serio. Era la primera vez que Enrique visitaba la isla. Y según Alejandro Pérez, director del video musical, el artista quedó prendado con La Habana. Enrique y yo siempre hemos hablado de Cuba. Él me pregunta, ¿cómo es Cuba? ¿Cómo es esto? Y entonces, él estaba deseoso de conocer Cuba. Y hasta que se dieron las condiciones, nos dieron la autorización para poder firmar y ya, y hecho para acá. Quedó tan sorprendido del cariño que le expresaron los cubanos, que no dejó pasar este momento por alto. Y con su cámara los grabó coreando Súbeme la Radio. Siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar. Súper feliz, súper, me dio, wow. No me podía imaginar que existiera un país como este, a 90 millas, tan cerquita. Es increíble, ¿no? Esta multitud no era parte del video musical. La gente llegó y la incluyeron en la filmación. Me costó mucho trabajo filmar, porque cada vez que ponía la cámara, yo decía Enrique, quédate ahí, sale ahora, vamos a filmar. No pasaban cinco minutos que ya tenía que recoger y irme, porque era mucha gente. Y a veces yo necesitaba que no hubiese, que no se sintiera el público. Otras veces sí. Enrique permaneció cuatro días en La Habana. ¿Cómo se hospedó? No sé. ¿Hotel o casa privada? No sé, en serio, no sé. Tú sabes, no te hagas. No, es que en realidad terminábamos y yo me iba a preparar lo de mañana y él se iba a descansar. El video ya ha sido visto por más de 86 millones de personas y le ha cambiado la vida a esta joven cubana de 20 años. Ella fue la modelo principal. Hablemos de Karina, ¿cómo fue seleccionada? Aquí en Cuba hay hermosas mujeres, bellas, pero a veces uno necesita algo en especial que es lo que anda buscando. Y empezó a hacer casting y no encontraba, yo creo que el casting más grande que he hecho en mi vida lo hice para este video, buscando exactamente lo que tiene Karina. Que es que no se siente una modelo profesional, que no lo es además profesionalmente y la sonrisa que tiene me enamoró. Bailando fue el primer video musical de Enrique que él dirigió. Ahí nació la amistad entre ellos. Miren cómo Enrique le traduce en inglés a estos modelos norteamericanos lo que presuntamente dice Alejandro. Alejandro cuenta con modernos equipos, aunque las carencias no faltan. Miren cómo logran el efecto del humo para algunas escenas. Con un polvo que muchas veces es un polvo militar que se usa para distintos tipos de camuflaje y entonces ese polvo lo quemas y logra. ¿Qué pasa con ese humo? Que ese humo es más leso que el humo. Ese humo es mejor para exteriores que el humo de la máquina. ¿Por qué está llamando tanto la atención de los artistas de veneras que han servido musicales y de productores en busca de talentos? La arquitectura de Cuba es bella. A mí me enamoró la arquitectura de Cuba. Por eso me gusta mucho firmar acá. Yo creo que son locaciones que escasean en otros países. Enrique no descartó la posibilidad de regresar a Cuba. Mil gracias. Volveremos. Vamos a hacer muchas canciones juntos. Así que os queremos mil gracias. Mil respeto para Alejandro Pérez, a quien le llueven las ofertas de trabajo. Y aunque ha tenido la oportunidad de vivir en otro país, dice que por nada del mundo abandonaría a su bella Cuba. En La Habana, yo soy Tony Dandrades. Regreso al estudio. ¡Qué bien!